Se ha lanzado un nuevo tráiler para el anime Sugar Apple Fairy Tail 2, que se estrenará el próximo 7 de julio. En dicho tráiler podemos conocer un poco del cast nuevo y de los nuevos personajes, pero también tenemos información acerca del opening, el cual será interpretado por la cantante Reina Kashima y llevará por título Surprise. Mientras que el ending se llamará Dor y será cantado por Nao Toyama. Recuerden que la primera temporada de este dulce anime se encuentra en Crunchyroll, así que es de suponer que esta segunda temporada llegue igualmente por esta plataforma. Y si no saben de qué va esta historia, aquí tenemos a una chica que sueña ser con maestra de al azúcar al igual que su madre. Y para lograrlo tendrá que salir de su pequeño pueblo y adentrarse a esta tierra salvaje en donde las hadas y los humanos están en guerra.